y suscríbete o mato a tu perro bueno básicamente hoy lo que voy a estar haciendo va a ser estar probando copias baratas para minecraft de que cualquier persona se puede encontrar en la play store no les digo nada más los dejo con el vídeo y pues bueno ok vamos a ir de la peor copia del minecraft a la mejor empezamos con lo que craft que básicamente el logo hasta se lo robaron a palmita que si no lo conocen es un youtuber de minecraft argentino que iba a ser una serie con esto pero ya ni lo usó y pues bueno si básicamente es la serie bueno ni siquiera dos segundos en la aplicación y ya me apareció un maldito anuncio ojalá estos hijos de p*** vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner mundito y nada más nada más entrar aquí que empezamos mal porque ni siquiera sé cómo salir a la configuración de aquí tengo que jugar con los controles así porque ni siquiera sé cómo cambiar estoy saltando estoy saltando no puedo no sé cómo quitar el salto automático vamos a ver los animales principales básicamente el juego es un cambio de texturas pero peor porque ni siquiera puedes cambiar las las configuraciones de tu minecraft normal lo que ahora básicamente quiero quiero que vean todos los animales los hice en un hoyo porque todos se me escapaban el pollo el pollo es el único que no le cambiaron texturas quiero que vean todo absolutamente todo vamos a pasar al siguiente juego ok estamos en el último juego que espero que no sea como los demás que nada más es un copia y pega de todos los juegos piratas que existen este le veo futuro se llama el crafting building que bueno también se nota que que para nadie hicieron este juego para ganar dinero para nada para nada porque la primera impresión que veo es que si puedo cambiar los controles y todo aquí sí sí puedo si puedo tener cosas que me gusten si puedo puedo hacer cosas que que normalmente como ocultar hud puedo en el vídeo de aquí de tocarle voy a dar a 32 y ya listo ya ya puedo jugar como yo quiera aunque claramente me van a aparecer 87 vídeos cada cada tanto básicamente este es un juego que es prácticamente minecraft pero con diferentes texturas y con anuncios ahora es lo mismo que les dije pero con anuncios esto todo esto no amigo efectivamente confirmado amigos si amigo o amiga lo que sea si tú quieres si tú quieres jugar hubo un o si tú quieres hacer un vídeo de rol play lo puedes hacer aquí tienen tienen las armaduras tienen personalidad personalizados tienen personalizados también si no te gustan estas texturas puedes cambiar en el menú las las texturas al clásico y pues bueno si básicamente no no es una promoción pagada no me pagaron no me pago nadie para decirte que que este es el mejor juego de la vida descárgalo usa usa mi mi código es así mc 97 para un 97 por ciento de descuento en la compra del juego sin anuncios pero ya fuera fuera broma este es una de las mejores copias de minecraft que he visto y por bueno si ahora los dejo con el saci del pasado para despedir este vídeo y pues bueno bueno básicamente gracias por el vídeo si les gustó no se suscriban porque éste no les recomiendo el contenido que voy a subir este vídeo voy a voy a subir vídeos ilegales este este canal hoy voy a subir como como conseguir diamantes gratis en free fire y y pues sí adiós espera súbanle esa porquería